Han transcurrido dos años desde la posesión de Carlos Ochoa como Superintendente de la Información y la Comunicación. Una entidad creada para supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y atender el reclamo de aquellos que ven vulnerados sus derechos en los medios. No hay peor violación a la libertad de expresión que el silenciamiento de las mayorías en beneficio de unos pocos. Durante este tiempo de gestión, 6.120 contenidos de 31 medios de comunicación social del país fueron analizados. La conclusión a la que llegó la entidad es que poco a poco existe mayor interés por no difundir contenidos discriminatorios que incitan a la violencia o a la explotación sexual. Nadie puede negarle el derecho a otra persona a expresar sus pensamientos. Esa es una regla universal. Pero también lo es que ese mismo derecho, ese mismo derecho termina cuando se viola el derecho de los demás. Para llegar a la denuncia fue importante trabajar con la ciudadanía. En dos años, 138.845 personas fueron capacitadas y ahora conocen sus derechos comunicacionales. El mayor logro de la superintendencia ha consistido en equilibrar la relación de poder que existe o existía entre los ciudadanos y los medios de comunicación. Los medios tenían demasiado poder, los ciudadanos no teníamos poder. La Supercom también dedicó importantes esfuerzos para cumplir con otra disposición de la ley de comunicación, difundir el talento nacional de forma equitativa. Para esto, además de monitorear a las estaciones radiales, se creó un espacio para que los artistas muestren su talento. Siete conciertos uno por uno se realizaron a nivel nacional con 827 talentos en escena y la presencia de más de 92 mil personas. Pero en el ámbito de la comunicación todavía queda mucho por hacer, según Rommel Jurado, catedrático que participó en la construcción de la normativa. Hay muchas cosas que en la ley de comunicación han probado ser eficaces y necesarias y hay otros aspectos que pueden ser mejorados. Tal vez este año este sea uno de los desafíos más importantes, no digo para la superintendencia, para la sociedad en general. La Constitución de la República establece el derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa.